¡Vamos a la televisión! De la siguiente situación, ¿tú qué piensas? Cuando el médico te mande a traer una muestra de heces, no me llenes esto, no me lo llenes, ¿qué voy a hacer con todo esto? Tráeme un poco, han dicho una muestra, no han dicho que me traigas todo lo que vas a cagar, solamente necesito algo pequeñito, así, con esto es suficiente, suficiente, y después diluirlo aquí, no me traigas esto lleno, ¿qué hago con todo esto? ¿Saben por qué Jesús se le apareció primero a una mujer? Porque quería que esa misma tarde lo supiera todo el mundo, por eso además le dijo a Magdalena, no le digas a nadie que me viste. Este video demuestra que todas mienten. Que ya me voy a dormir, amor, estoy demasiado cansada, y ahorita las luces están apagadas y no puedo tomar fotos, pues es solamente así. Igual ya, más tarde te escribo, sí que estoy hablando modo zombie, te quiero, bye. Por eso que yo no confío en las mujeres, tengo un hijo vacilando, y la madre se va a dormir. A ti lo que te gusta tener en blusa, a ti lo que te gusta tener en blusa, con un panalozito que te mete a la nariz, con un panalozito que te mete a la nariz, a, 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 a. Uy, me duele, me duele, me duele, me duele, yo no quiero, ay, yo, miro. Prepárate para lo siguiente, esto está de locos. Y que está viendo televisión. Y ya ve televisión y celular. Ay, ya la vida. Y que locura. Miren cómo se quiere eso. Miren qué sueño que están viendo. Ah, ah, pero entonces lo que queremos saber es si ella, se va, se va a estar con el grupo acá o qué. No, está pilar a un perro. Está pilar a un perro. Tu novia no te quiere si no te envía un audio diciéndote esto. El Blue Label de Johnny Walker. El Blue Label de Johnny Walker. Uno tiene toda la vida, más un año, bañándose, dice, con jabón de cuava. Y hay gente que ahora, dice, que salieron que el jabón de cuava hace daño. Si uno, cuando carajito, moviéndose pila, uno se guayaba las rodillas. Lo primero que decía la madre de uno, ven, ven, balabate con jabón de cuava. Joder, no se me infeste. Y ahora vienen esta gente, dice, que hace daño. Yo lo que te voy a decir, cuando una mi esposa se puso a inventar comprando unos jabones, dice, de avena, dice, de miel. Y yo no había salido bien del baño cuando yo sentía que la espalda se me estaba cayendo en una rafilla. Ubiqué la primera columna que estaba más cerca. Y me arraqué, mi hermano, que la mitad era poco. Hermano, hay cosas que no se negocian. Mi jabón de cuava, eso no se negocee. Llévate de mí. Mejor que el Google Mapa. Pará, si yo tengo que ir al Carrefour, ¿cómo es? Tenés que ir derecho, después a la izquierda y después a la derecha. Y ahora, ¿cómo lo vamos a apagar? ¿Cómo tú vas a subir ese huevón? Vete. No, él no tenía. No, nunca tiene. Ah, pero te mandó una empanada huevón. Él mandó una empanada. Y yo me comí otra porque, ajá. Ahora, ¿cómo conoce la dirigencia para subirle la bana y él se queja de uno? Es el huevo. Definitivamente no es su amigo, es su hermano. Joven, ¿lo perdonaste? ¿No lo perdonaste? No, perdónalo. Mira, perdónalo. ¿Lo perdonaste? No. Dale perdón, dale perdón. Si, si no lo, si no lo perdonaste, mira. Perdónalo. Y después véndele y bébetelo. Véndelo, eh. Dale, que sí, que sí. ¿Lo perdonó, lo perdonó? Claro. ¿Cómo es? Perdónalo. Perdónalo, perdónalo. Probablemente el video más loco que veías hoy. No va a gustar, no va a gustar. No, no, no. El hueso para. Dejá. Sigue, sigue, sigue. Víctor, tranquilo. Sin parar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Me encanta la playa porque todo es pa-! ¡La paz de la playa! Veamos un poco esas cosas que solo pasan en RD. Voy a estas patillas que tú no te estás muriendo, es una gripe que tú tienes, que te hace que te va a morir. No, no me llores. No te gusta, no me llores. ¿Qué pasa? Tengo que comer una mamadita, que tengo que trabajar ahorita y después me voy a morir. ¿Vamos a tomar un error? ¿Tú hay gripe que tiene? Cuando mi nueva cabeza me pone a ser de todo. Y dice que solo nada, que son loquitas. Venga, la magia. Yo estoy enfermo, yo lo voy a hacer. Es gripe que tú tienes, que ustedes se mueren con le da una gripecita. y yo te voy a de mentón y te voy a poner unos vapores para que puedas hacerlo bien tranquilo ven ¿te voy a de mentón? ¿me entón para que deño, Marcia? para que se te de tapar a la nariz que así no va a poder bien ¿ah, por tú crees que yo estoy relajando? Dios mío ustedes se mueren con una gripe ¿verdad que tú te preguntas? ustedes se mueren, ay Santi yo he pasado 10 gripe haciendo piquete contigo y no ha pasado nada bueno, cada quien escucha sus chismes como quiera Dios hace milagro el mudo aprendió a hablar a mí siempre me preguntan que qué es lo que yo tomo, qué es lo que yo hago, que yo siempre tengo tanta energía en la mañana y señores, desde que yo cambié el café por el jugo de manzana un poquito solamente ustedes toman un poco de jugo de manzana y hace tanto la diferencia llévense de mí yo le estoy diciendo a ustedes aquí viene un botella yo no sé por qué viene así pero, óyeme es mucha la diferencia lo estoy diciendo mira, yo que me puse de que malo de que para venir a dormir con aire y la luz llegó yo veo como que la estrategia funcionó pero después que llegué aquí yo soy más tigre que todo el mundo los popis cuando se suben por primera vez en un motor señorita, que tú no vas a acabar algo así en público, señorita ¡eh! ¿me vas a llevar el precio? ¡claro que sí! ¡claro que sí! ay mi madre ¿cómo he olvidado de esos tiempos, loco? cuando uno veía que la mamá de uno ponía esa mano allá atrás y escondía vea a uno le caían unos temblores y unos aguaceros unos sudores y una vaina uno quería como 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 cagar y desaparecerse en la teletransportación fase 4 como hacer un yulso y ponerse invisible, hermano como como atrasar el tiempo para atrás tú sabes como para para no hacer lo que uno hizo porque uno sabía que era problema que le iban a dar hemos llegado al final del video y recuerda yo soy Mr. Asombroso pero tú eres mucho más asombroso que yo vamos con los saludos y nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!